Eh, supermutantes, eh Me ocuparé de esos supermutantes Lo prometo Menos mal, no sabíamos que hacer Vale, y donde están esos supermutantes, si se puede saber Aquí, vale Vamos a hacer una cosa, vamos a movernos hasta aquí ¿Sabía yo que me tendría que coger la servo armadura? Si es que lo sabía, chicos ¿Lo sabía? Lo sabía Lo que pasa es que me va a hacer falta más fuego de cobertura, eh Porque las armas que llevo contra supermutantes, meh No son todo lo buenas que me gustaría O sea, la escopeta está bien, pero contra supermutantes no les haces mucho daño Te tienes que acercar demasiado y no es interesante Veremos a ver qué hacemos Porque la pistola tampoco va a ir muy bien Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a guardar lo primero de toda la partida Vale, para que todo este camino no se pierda Es importante no perder todo este camino Uy, se ha guardado Vale A ver Tenemos que ir, pues sí, prácticamente en esa dirección Vale, ahora tenemos que mirar el... Eh, a ver A ver, ¿qué tenemos? A ver, de munición Tenemos tres misiles Meh Esta que contra ese arma Contra esos... Contra supermutantes no va a ir muy bien Tenemos esta que más de lo mismo Esta solo tenemos 31 balas Y esto, pues no sé qué tal irá Bueno, podemos probar Vamos a ir primero con esta Podemos probar Y la función de... Vamos a dar caña Ah, joder ¡Prepárate! ¡Vas a recibir! ¡Ya! ¡Ya! ¿Eh? ¡Quiero tu cabeza! ¡No! Dios, a este le ha enganchado bien ¡Uf! ¡Me cago en la leche! ¡Lol, lol, lol, lol! La verdad que hay un montón de gente, ¿no? ¿O qué? Esa tía tiene nombre, eh Creo que no me tenía... Me voy a dejar matar, ¿vale? Porque creo que... Esa tía tiene nombre, ¿sabes? Se llama Tessa Entonces creo que no debí matarla ¿Lo veis? Se llama... Se llama Tessa Me voy a dejar matar Bueno, les cuesta un poquito, ¿no? Pero no sé por qué me han atacado Si yo no les he hecho nada Y son soldados, ¿sabes? No me matan, ¿eh? Soy inmortal ¿Os dais cuenta, no? Soy inmortal Voy a cargar directamente la partida, ¿no? Y ya está Acabamos antes Intentaremos rodearlo, ¿no? Porque yo no quiero matar a esta gente Vamos a ir por otro lado A lo mejor los tengo que matar Pero cuando alguien tiene nombre propio, ¿sabes? Que se llama Tessa En plan... Es como mejor no lo mates, ¿sabes? Al menos intenta no matarlo, vaya A ver, vamos a mirar el mapa Vale, es ahí dentro Es allí ¿Lo veis? En esa fábrica es Vamos a ir con... Es que no sé con qué arma ir Vamos a ir primero con esta A ver qué pasa Aunque no creo que vaya muy bien, ¿eh? Ya os lo digo ahora Parece que no hay super mutantes por fuera Sí, sí, allá arriba hay uno ¿Lo veis? Hemos visto una arriba Lo que no sé cómo llegar hasta ahí arriba ¿Hay alguien ahí? Buah Carnicero super mutante legendario Eso sabéis qué significa, ¿no? Significa esto es una putada de las gordas Significa que eso es una putada de las gordas ¡Hora de morir! ¡Oh, estoy herido! Ah, con esto sí que le hacemos bastante daño Venga, uno menos Hasta al menos hay que matarlo, ¿eh? Pues no A la suerte ¿Veis? Es que este arma no le hace daño, tío, apenas Vamos a ir con esto Es que está tan poco, tío ¡Mierda! Vale, muerto Uff Necesito armas mejores, tío Llevo tiempo sin mejorarlas ¿Dónde está el que me está disparando? Vale Dolor tú Dolor tú, dolor yo, chaval A ver Vamos a ponernos a cubierto que me están dando pa'l pelo Vamos a dejar que venga Tío, pero cómo me están dando Tengo que pensar un poco cómo hacerlo A ver, lo primero que vamos a hacer es meternos musquelina de esta Vamos a probar con esta A ver qué tal Va, este arma es una mierda, tío Mejor la pistola incluso A ver, se mueven demasiado, tío Ahí queda por este Que está ya medio muerto Venga, va, otro menos ¿Ya está? Pero si me está disparando más gente, tío ¿Qué me estás contando? Si falta el legendario, ¿no? Si falta el legendario Y a ese lo quiero matar, vamos Va a costar, ¿eh? Por eso Ya lo veis, ¿no? ¿Qué? O sea, ¿qué? Esto es lo que no puede ser Lo veis, ¿no? Tiene toda la vida, tío ¿Pero qué me estás contando? Toma, imparable Para esa ¿Podré subir ahí arriba de alguna manera? Le bajo un montón de vida con este arma, ¿eh? Por lo que estoy viendo Qué lástima que se haya acabado Lo quiero matar, ¿eh? Ya es por orgullo, ¿eh, chicos? Os lo digo en serio Muérete ya, leche Vale, perfecto Vale, ahora podemos subir Mierda ¿Quién más me dispara, tío? Ah, no había pensado en quemarlos con cócteles Tampoco es mala idea No sé si habrá más El problema es que no sé cómo subir, tío Se subirá desde dentro Los humanos Sois tan estúpidos Y débiles Hostia, hay un montón de gente, ¿no? ¿O qué? Matadlos Todos muertos Pues hay que irse de aquí Hay que irse de aquí Hay que irse de aquí, chaval Esto se nos va de madre, ¿eh, chicos? Madre mía, chaval A lo mejor aquí no tengo que entrar, ¿eh? Porque no veas Venga, va, otro menos Madre mía, que me matan No, no me mates ahora, tío No me mates ahora que lo he hecho todo, tío Buah Lo que me ha faltado Lo que no entiendo es por qué me ha dado la misión Si queda un montón de gente aquí dentro, tío Es que falta un montón de peña, tío Estoy flipando Pero flipando Vamos Pero no te vayas Pero será cerdo el tío Eso dice lo a tus primos hermanos Que los he matado a todos Los humanos están... Que no muere el tío Vale, ya está Vale, ahora solo queda el grandullón Madre mía Y el grandullón que me va a matar Menuda bestia Es que voy también Voy con la armadura ya rota, ¿eh? O sea, no tengo nada de la armadura Es como si... Como si no llevase armadura, en verdad No tengo misiles Esto no tengo No, no, tengo que ir con esta Por narices Pero a ese lo mato yo, vamos Porque me llamo... Ravel ¿Dónde está mi perro, por cierto? Ah, que no me quedan granadas No saldrás de aquí con vida Te voy a mirar a ver si tengo algún arma distinta En armas Esto que hace Hace 101 de daño ¡ Mirajoso! K